Otra cosa muy importante, una cosa muy importante. El proyecto que yo le decía cuando venía en el carro con la gobernadora, le dije, miren, ella me decía, este barrio que está aquí tiene 30 años de existencia. Yo le decía, bueno, 30 años, un barrio que tenga 30 años, lo que amerita es que traigamos el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para reestructurar el barrio, para fortalecerlo, para resolver los problemas que tenga colectivos y los problemas individuales también. Por eso yo quiero que ustedes trabajen intensamente en estos días, en estos días trabajen intensamente, no para pegar gritos aquí, trabajen en la mesa para ver los proyectos concretos y poder aprobar un cronograma, un cronograma de trabajo, poder canalizar las necesidades, canalizar las necesidades. Bueno, yo pido que a este compañero que está aquí, lo atiendan, por favor. Lo atiendan, que tiene los ojos desesperados. Bueno, lo resolveremos, compatriotas, oye, lo resolveremos. Poder levantar un solo plan, un solo plan, un solo plan de la gran misión Vivienda Venezuela para estos años en desarrollo y del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, allí, allí mismo. Perfecto, bueno, compatriotas, no me voy a parar aquí porque me estoy entumeciendo la pierna, voy para allá. Bueno, compatriotas, Un beso por allá, un beso por acá. Miren, camarada, no te vayas. Necesitamos. Fíjense, una reflexión que yo les voy a hacer. Yo quiero que me escuchen esta reflexión. Miren, es muy importante, compañero, aprovechar estas jornadas de trabajo. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo, antes, cuando gobernaba la burguesía, venía un presidente acá a una asamblea con el pueblo? Entonces, yo voy a aprovechar para hacer una reflexión. La gran mayoría de ustedes son gente muy joven. Yo creo que el promedio de edad de ustedes, debe estar el promedio de todos nosotros aquí, en 30 años, más o menos. Cuidado si no menos. Y yo les digo por lo siguiente, porque es necesario ir construyendo una cultura organizativa, una cultura política de la organización, de la lucha, y de la construcción concreta, de la solución de los problemas. Esto es muy importante, porque, fíjense ustedes, la única forma que nosotros tenemos para abordar progresivamente tantos problemas que tiene el pueblo, tantas necesidades, es organizándonos. A punta de papelitos individuales, ustedes creen que vamos a resolverlo. Esto no quiere decir, fíjense, yo estoy diciendo esto y ella no escucha, no tiene capacidad alguna gente para escuchar las reflexiones sinceras. Bueno, no importa, pues, yo la voy a hacer de todas maneras. Yo la voy a hacer de todas maneras. Porque yo estoy puesto aquí, por el pueblo, como presidente. No para ser débil, no. Es para decir las verdades, por duras que sean, a quien sea, donde sea. Está bien, pero escucha, tú no escuchas, tú no escuchas, no escuchas, no escuchas. Mira, no me escuchas. No importa. No escuches. Pero fíjense ustedes, tú viniste a hacer algo aquí, te lo veo en los ojos. Ahora, fíjense ustedes, la reflexión es la siguiente. Un poco de conciencia. Porque un hecho como este no se repite. No se repite, oíste. Un hecho como este no se repite. No se repite. Oíste. No se repite un hecho como este. Quítense de aquí todos, quítense todos de aquí. Toda la seguridad se quita de aquí. Toda la seguridad. Quítense de aquí. Un hecho como este, donde el pueblo sea gobierno, donde el pueblo tenga el poder en sus manos. Donde el pueblo se organice. Se organice para hacer poder. Tiene que tener conciencia de que el pueblo tiene que convertirse en un poder. Un poder para hacer. Un poder para transformar. La revolución la hace el pueblo o no la hace nadie. La burguesía no va a venir a hacerle la revolución al pueblo. Así que yo llamo a la conciencia máxima a la organización máxima del pueblo. Máxima organización. Máxima conciencia del pueblo organizado. para que el gobierno de calle para que el gobierno de calle pueda tener la forma de canalizar las necesidades. En el campo de la vivienda, de la salud, de la vialidad. Nosotros hemos recorrido todo el país. Todos los estados lo hemos recorrido. En algún estado hemos aprobado 85 proyectos. En otros estados 100. En otros estados 120. Ahora, ¿de dónde han surgido los proyectos? Del pueblo, de las asambleas populares, de las reuniones, de las necesidades organizado el pueblo. ¿Y dónde salen los recursos? Los recursos salen de la hacienda pública nacional que le pertenece al pueblo. De ahí salen los recursos. Para los proyectos del pueblo. El gobierno de eficiencia en la calle es una fórmula para construir el poder popular. Ahora, si el pueblo no se organiza, si yo voy al barrio donde tú vives y tú no estás organizado en tu barrio, no hay poder popular. Todo es mentira. Todo es mentira. ¿Ah? Si yo voy a una fábrica y los trabajadores no están organizados en un consejo obrero, es mentira el poder popular. Yo llamo a la máxima conciencia, ¿verdad? Organizarse sobre todas las mujeres, las mujeres que son tan disciplinadas, que vivan las mujeres. máxima conciencia, máxima conciencia. Vamos por aquí a saludar a la camarada. Bueno, compatriota. Camarada. ¿Cómo está la UPV? ¿Cómo está la UPV? Dar un saludo al pueblo. Sí, bueno, presidente, el pueblo es muy entusiasmado dándole la bienvenida y siendo solidario con usted en esta gestión, en esta revolucionaria gestión del gobierno deficiente, deficiencia en la calle. Nosotros aquí, como nos ven en el Delta, con este entusiasmo de manera mayoritaria y como vio las calles desbordadas, así siempre lo hemos hecho en los procesos electorales, en el compromiso político, en la lucha social y es por eso que este gobierno de deficiencia de calle va a ser exitoso. Ya tenemos un nivel de más del 65% de aceptación de la calle, lo que significa que la legitimidad de su gobierno constitucional está en el corazón del pueblo y eso como revolucionario a nosotros nos enorgullece y luchamos para que sea cada día más fortalecido poner de nuestra parte lo que tenemos que hacer para que esta lucha siga adelante y el poder popular sea el protagonista definitivo de la revolución. Así es, lo felicito, lo felicito a todos. Poder popular, poder popular, el pueblo unido. Bueno compañeros, ustedes saben que a nosotros nos mueve un amor profundo, un amor profundo. Yo lo que le pido a Dios es la bendición para nuestro pueblo, la bendición permanente para nuestro pueblo y les dejo la reflexión. Yo voy a estar dando vueltas por ahí ahora más tarde en la noche. ¡Ojo pelado! A mí no me mete como a nadie. ¡Ojo pelado! Pero yo quiero de verdad que los dirigentes sociales, políticos, las UVT, yo quiero que de verdad profundicemos la organización ahí en el barrio, en la comunidad. Fíjense ustedes, yo quiero recordar algo que aprobamos ayer en la reunión con los 20 gobernadores y gobernadoras. Fíjense ustedes, nosotros aprobamos el próximo 28 de julio cumple 59 años el comandante Hugo Chávez, 28 de julio. Bueno, del 27 de julio hasta el 4 de agosto vamos a hacer la jornada de conmemoración del cumpleaños 59 del comandante Chávez. vamos al casa por casa. Vamos al casa por casa. Vamos a la construcción de la red de hogares patrióticos casa por casa del 27 de julio arranca el casa por casa. Dos meses vamos a estar y tenemos que construir la unión abajo en la base para que el gobierno popular funcione directo con el pueblo organizado y nosotros cuando vengamos en los próximos meses una dos tres cuatro no sé cuántas veces vamos a venir nosotros nos encontremos con el poder popular y sus proyectos colectivos y resolver todos los problemas que tiene el pueblo de del tamacuro y nuestro pueblo de Venezuela. Bueno, compatriota, les pido permiso para ir a recorrer las calles del tamacuro ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista ¡Chávez vive! Bueno, hasta la victoria siempre ¡Que viva el tamacuro! ¡Que viva Tuchupita! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Bueno, gracias camarada ¡Música! ¡Música y baile!